Muy bien, vamos a lo que pasó hoy con respecto a la presentación del nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en la Casa Rosada al ministro de Salud, Ginés González García, y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con quienes dialogó sobre el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que será publicado mañana en el boletín oficial. En una conferencia de prensa posterior, el ministro de Salud explicó que este protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior, teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015 y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Con este protocolo damos un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo, explicó el ministro de Salud. González García señaló, además, que somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!